Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a viernes 29 de marzo del año 2024. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e Internacional. Ya sabéis que estamos en medio de Semana Santa, por lo tanto puede que haya menos portadas de lo habitual, porque hay prensa que hace festivo un día, otra prensa que hace festivo otro día, depende, ¿no? Así que todo el mundo, señoras y señores, apoyando la sección, pulsando el botón de like totalmente gratis. Y muy importante que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho, porque todo el contenido que estoy haciendo está viniendo aquí, por el momento. Así que apoya a tope. Vamos directamente a repasar partidos que se juegan en el día de hoy. Que hoy, en Viernes Santo, pues el fútbol no se detiene, esto es de locos. Aquí tenemos partido en la Liga eSports, 9 de la noche, Cádiz contra Granada. Un duelo entre dos equipos con máxima necesidad, por lo tanto es muy probable que terminen empatando. En la Liga, en la Ligue 1 francesa, 9 de la noche, Lille contra Lens. En la primera Liga portuguesa tenemos a las 4 y media, Gilles Vicente contra Famalicao. A las 7, Benfica contra Chávez. Y a las 9 y media, Club de Fútbol Estrela contra Sporting. Por último, en la Liga Hypermotion tenemos 8 y media de la noche, Burgos contra Español. Vamos a empezar con las portadas, empezaremos con el diario Sport. Y aquí vemos de protagonistas a las chicas del FC Barcelona, dice el titular, a semifinales. Hablando del Barça 3, SK Brand 1. Dice, el Barça cumple con los pronósticos, venciendo al Brand y se jugará el pase a la final contra el Chelsea. Las blaugranas ya son dominadoras en Europa con 6 semifinales de Champions consecutivas. Arriba hablan de el Barça, Las Palmas, que se juegan mañana sábado a las 9. Si lo están anunciando ya, es que mañana no saldrá portada, imagino, ¿no? Dice, el Barça a presionar al Madrid. Partido, cuidado, ¿eh? Que te puede ofrecer complicaciones, porque Las Palmas ya le ofreció complicaciones en la ida y tuvo que salvarse el Barça en el último segundo por un penalti súper estúpido. Aún estoy recordando el empujonazo que le dieron a Gundogan, ¿vale? No se me va a olvidar nunca. En fin, sobre la Euroliga, hablando del Bayern 79, Barça 87, victoria vital para el factor pista. Abajo hablan de Pedri, aprieta para llegar al PSG y ya se ejercita en el césped. De Jong también estará, ¿eh? Bueno, vamos a ver si van con prisas con Pedri o tienen paciencia con él, que la necesita verdaderamente, ¿no? En vista de todo lo que está sufriendo. Sobre el Real Madrid, Bellingham llega tocado de la selección y es duda para el partido ante el Athletic. Ancelotti preocupado. Joder, macho, ¿esto es en serio o es una broma, eh? Tiene que ser una puta broma, ¿no? Que no sé qué le pasa con Bellingham ahora, que últimamente se lesiona cada 2x3, ¿no? ¿Será posible? Bueno, esperemos que no sea nada, ¿eh? Esperemos que no sea nada. Por cierto, lo de Kamavinga se ve que quedó en un esguince leve que, teóricamente, para el partido contra el Athletic Club va a poder estar. Ya nos metieron el susto también, ¿no? Y al Sport le encanta meternos el susto, o sea, que seguramente tampoco sea nada, ¿no? Dios quiera. Vamos directamente al mundo vomitivo de Vomitiv. Y aquí también hablan de las chicas del Barcelona. Dice el titular, imparables. Las blaugranas se citan en semifinales, sextas consecutivas de la Champions con el Chelsea tras superar al Bram. Aitana con una obra de arte, Rolfo y Patrick Guijarro sellaron la evidente superioridad de las de Giraldez. Palabras de Alexia Putellas, el Barça es mi sueño y estoy comprometida. Abajo hablan de Christensen y Araujo. Tocados podrían reservarse el sábado, ¿eh? Pensando en la Champions, evidentemente, ¿no? También hablan de Puma. Puede llegar a los 120 kilos mientras Nike sube ahora a 75. Pero a ver, ¿no había roto la puerta del contrato con Nike? ¿Por qué sigue ofreciendo? Pregunto, ¿eh? Y entre 75 y 120, bueno, no hay color, ¿no? Pero bueno, aquí dice que puede llegar, ¿no? Puede, ¿eh? O sea, es otra vez que el Sport está imaginando, ¿no? Le gusta imaginar mucho al Sport, ¿eh? Abajo hablan de tirón de orejas de parejo a Vinicius. Vinicius, otro que tal, ¿eh? Otro que tal, parejo, ¿eh? Otro que tal. Que no es ejemplo de nada para ir dando lecciones a no sé quién. En fin, según él, parejo que a él a veces le llaman borracho y que él no se revuelve contra la grada, ¿eh? Y saca pecho de ello. O sea, él está como normalizando que la gente en la grada te diga de todo y que hay que agachar la cabeza, ¿vale? Ese es el mensaje que hay que dar, ¿no? Que hay que agachar la cabeza ante todo lo que te digan. Bueno, pues Vinicius hace bien en denunciar estas mierdas. Yo no sé si hace bien en revolverse contra la grada o no. Yo digo que no, ¿vale? Porque intentan descentrarle y él entra al trapo, ¿no? Pero que lo tiene que denunciar, lo tiene que denunciar. Clarísimamente, ¿no? Pero bueno, hay gente que prefiere vivir de rodillas, ¿eh? Ha paleado toda su puta vida. Eso es evidente, ¿no? Sobre fútbol sala, vemos aquí una entrevista a Catela que dice Estoy en mi mejor momento, ¿eh? Y sobre baloncesto, el Barça reacciona por fin en la Euroliga. Bayern 79, Barça 87. Vamos a la prensa madrileña, que no madridista. Y cuidado, que tenemos un protagonista que últimamente cada vez lo es más. En el diario Esquerosidad vemos a Hendrick. Ahí vemos al jugador brasileiro, que ya sabéis que este verano llegará al Real Madrid. Dice el titular Hendrick y entusiasma. Los partidos de Wembley y del Bernabéu confirman al Madrid que ha hecho una gran inversión. Ni se marchará cedido, ni jugará con el Castilla. Irá directo al primer equipo. Ya sabéis que yo tengo un gran temor con este chico. Y es que llegue otro jugador francés, Ratonil, que le quite toda la probabilidad de entrar en el once titular, ¿no? Porque sabemos que si llega ese jugador francés, Ratonil, va a ser titular todos los partidos, todos los minutos. Vinicius es titular todos los partidos, todos los minutos. Ya veríamos incluso si habría que cambiar otra vez el sistema 4-3-3 para que entre Rodrigo. En el caso de que continúe Rodrigo en plantilla, que yo lo veo complicado. Y luego está Bellingham, o sea que todos no caben. Y los que están son muy, 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 muy titulares, ¿eh? Entonces, ahí queda, ¿no? Por cierto, novedad de última hora, señoras y señores, que no lo dice la portada, pero lo digo yo. Hendricky ha vuelto a marcar esta madrugada, señores. Este tío es imparable. Vamos a ver el gol aquí mismo, señores, ¿eh? Aquí mismo, lo vamos a ver. Vamos a reaccionar a él. Aquí lo tenemos, señoras y señores, ataca al Palmeiras, que viste de blanco. Entra por banda derecha, ojo al centro. Ahí vemos la dejada con la testa del compañero y cuidado. Ya está el señor Hendricky. Me voy a colocar aquí para que se me vea el jeveto, ¿eh? De lo feo que soy. Y ya está Hendricky ahí prácticamente en el punto de penalti, libre de marca para recibir ese balón. Y va a aparecer la magia, como no, ¿eh? Ahí recibe, controla y ¡boom! Arma el pie rapidísimo y para adentro. De verdad que este chico es una locura, ¿vale? Este chico es una locura. Por la facilidad que tiene de armar el pie. La puntería que tiene. Es que no falla, ¿vale? Es que no perdona. Donde pone el ojo pone la bala, ¿eh? Con qué velocidad arma la pierna y ¡pum! Y factura. Ahí vamos a tirar para atrás el vídeo para verlo más rodado, ¿eh? Ahí vemos el cambio de juego. La dejada. ¿Cómo se desmarca? ¿Cómo recibe? ¡Bum! Rapidísimo. No se lo piensa, ¿vale? ¡No se lo piensa! Una barbaridad, ¿vale? Este chico, una barbaridad. Suma y sigue, ¿eh? El otro día estaba marcando contra España. Dos días más tarde ya está con Palmeiras también anotando otra vez, ¿eh? En fin. De locos. Eh... Abajo. La Min lidera la persecución. Hablando del Barça Las Palmas que ya lo anuncian para mañana. Por lo tanto, esta portada tampoco saldrá mañana, ¿no? Imagino. Tampoco, ¿no? Dice el Barça busca meter presión al Madrid ante un viejo conocido. Pimienta, ¿eh? Ya sabéis que entrenó al Barça B. Incluso sonó para el primer equipo en su momento, pero la porta llegó y se lo ventiló. También le hablan de la federación. Dice FIFA fuerza a las elecciones. Rocha las convocará la próxima semana y se verá con Infantino, ¿eh? Y este tío hay que decir que era prácticamente la mano derecha de Rubiales y él quiere mantenerse en el puesto. Quiere agarrarse a la poltrona. Quiere presentarse otra vez, ¿vale? Y no me extrañaría que ganase. En fin, de locos. También le hablan de la Euroliga de baloncesto. Dice Alivio Culé a costa de Lasso. El Barça gana al Bayern, que ya sabéis que lo entrena Pablo Lasso. 79-87 y espanta el fantasma de los play-in. Vamos directamente, señoras y señores, al diario marca. El diario macho lista de todos. Por cierto, hace días que no hablan del cholo, ¿eh? Hace días, ¿eh? Deben estar tristes. Aquí tenemos la portada y aquí vemos a Xavi Alonso, ¿eh? O Xavi Alonso, que lo digo siempre mal. Dice, el técnico de moda. Xavi Alonso tiene a tiro el triplete con el Bayer Leverkusen que quiere renovarle. Liverpool y Bayer le pretenden ya. Opción de futuro para el Madrid. Bueno, señoras y señores, ¿qué podemos decir que no hayamos dicho ya de este señor, ¿vale? ¿Qué labor tan extraordinaria está haciendo con el Leverkusen? Que lo cogió en descenso el año pasado. Prácticamente como estaba el Sevilla, ¿vale? Pero el Sevilla, por ejemplo, lo consiguieron salvar, pero sí en la misma mierda, más o menos, ¿no? De ahí no se ha movido. Pero, sin embargo, este señor cogió al Leverkusen en descenso, empezó a subirlo la misma temporada, lo metió en Europa y a la temporada siguiente, líder. Y a 10 puntos del segundo. Es que es de locos, ¿vale? Y tampoco es que hayas dicho, joder, es que ha fichado 500 jugadores, ha renovado toda la plantilla. No. Tirando con lo que tenía ya. Con lo que tenía ya, ¿eh? Bordando el fútbol, además. Invicto. Bueno, en fin. No sé qué más decir sobre este señor. Simplemente decir que lo va a querer todo el mundo, ¿no? Lo va a querer todo el mundo. El Liverpool se queda sin entrenador, se va a Klopp. Evidentemente, como jugador leyenda del Liverpool, pues lo quieren, ¿no? El Bayern se queda sin entrenador. Evidentemente, como también estuvo jugando en el Bayern, también lo querrán. Porque además el Bayern quiere todo lo que triunfe en Alemania. Lo quiere todo, ¿no? Y el Madrid, pues ha renovado a Ancelotti, pero también lo tiene puesto ahí en su lista de futuribles. Por si un día, pues Ancelotti se marcha del Real Madrid. Que nunca sabemos cuándo se va a marchar, porque todavía no sabemos si se va a marchar a final de temporada. Creemos que no. Pero si se tuerce la temporada, se lo van a fulminar. Lo tenemos claro, ¿no? Dios quiera que no se tuerza. En fin. Lo quiere todo el mundo y bien merecido se lo tiene, ¿no? Esa es la realidad. Pero cuidado, porque luego la prensa portuguesa hablan cosas importantes sobre Xavi Alonso. Que no lo dicen aquí. Ojito, ¿eh? Arriba, ultimátum del Bayern a Davis. Renovación o venta. El club alemán le ofrece 12 millones por año. El Madrid se marca un límite para el traspaso. Está claro que el Madrid no tiene que hacer tonto por un jugador que ahora, a día de hoy, no lo necesita. No lo necesita, porque tiene dos laterales de garantías en la plantilla. Y realmente, pues sería un capricho, ¿no? Y si termina contrato el año que viene, pues lo mejor es que venga gratis. Y si tienen prisa al Bayern por venderlo o por sacar algo, pues tampoco se van a ir de la olla aquí pidiendo un pastizal, ¿no? Si no, pues que se vaya a otra parte y punto, y se acabó. Total, este chico también es muy propenso a las lesiones, ¿no? A mí me gusta como jugador, pero es muy propenso a las lesiones. Demasiado. ¡Abajo! ¡Cuidado! Hablando del rey de Roma. Dice el titular, quiero ser como Simeone. ¡Qué barbaridad, eh! Dice, Arda a punto de... Y pone aquí, es que se ve tan borroso. Lograr un no sé qué récord con... No sé cuánto, ¿eh? Es que no se ve, no se ve una puta mierda. Bueno. Arda Turán, que parece ser que se ha hecho entrenador ahora, y dice que quiere ser como Simeone. ¡Ock, ock, 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 ock! Faltaba la mamatoria del marca, que seguro que la entrevista es larguísima. Seguro que es súper extensa, pero han elegido para el titular la comida de Nabo a Simeone. Como siempre. Como siempre. Sobre el Cádiz, Granada, el derbi de la resurrección. No, 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 no. Y también hablan de el golazo del Celta. Ganamos juntos el reto del agua. La ciudad deportiva afo, no sé qué. Un modelo de sostenibilidad, ¿eh? Qué mal se ve esta portada hoy, macho. Vamos directamente al estadio Monchi te agarra del cuello. Y aquí vemos que hablan de palizón para nada. Con el importante partido contra el Girona de este domingo, el Real Betis no ha podido contar con Guido Rodríguez y Germán Pechela en estas dos semanas debido a que ambos futbolistas han estado concentrados para jugar con argentinados amistosos. El primero no disputó un minuto y el segundo solo ocho, haciendo 20.000 kilómetros para nada y condicionando a Pellegrini. Entiendo el cabreo, la verdad. Entiendo el cabreo porque te convocan. Tienes que pegar una pateada descomunal con los viajes cansinos. No pueden entrenar los jugadores con su equipo. Y luego ni los pones. Encima es que parece que se estén riendo de ti, ¿no? Os llama a gente más cercana si no los vas a poner. Bueno, de locos. También hablan de Pide en la vuelta de Beliz, hablando del Sevilla. Desde Londres no entienden los escasos minutos con los que están contando Alejo Beliz en el Sevilla y piden que regrese incluso antes de final de temporada. ¿Y a qué club pertenece Beliz? No lo sé. No lo dicen. Sobre el Cádiz y Granada, la última bala. Cádiz y Granada abren a las 9 de la noche. Este viernes santo, la trigésima jornada de liga en un duelo agónico en la lucha por la permanencia. Buscando ambos su redención en el reestreno de Sandoval en el banquillo Nazari. Vamos directamente a la prensa internacional, señores, que viene interesante. No hay mucha, pero interesante. Aquí tenemos el Daily Express y vuelven a hablar de Tonali y que quieren meterle más sanción. La pregunta es, ¿se puede sancionar dos veces a un tío por lo mismo? Es de locos, ¿no? Dice, Tonali se enfrenta a nuevos cargos. La FA afirma que el italiano hizo 50 apuestas tras fichar por el Newcastle. La pregunta es, ¿qué tipo de apuestas? Porque si uno hace la guiniela, pues tampoco, ¿eh? Otra cosa es que tú tengas mano y poder en el resultado de esa apuesta, ¿no? Que digas, pues mira, Tonali va a ver cartulina amarilla ante el partido. Y llega Tonali y se saca una amarilla a propósito para ganar la pasta. Apostando además grandes cantidades, ¿no? Pues entonces sí que sería un chanchullazo de cojones, ¿no? Pero bueno, habría que investigar y enterarse de este tema, ¿no? De hecho, ya lo sancionaron ahí, no sé si ocho meses o así. Y a la vez que volver a meter otro puro, es de locos, ¿no? Vamos directamente al diario L'Equipe de France, donde hablan de Lille, Lens. Que se juega en el día de hoy, dice, norte de Europa, ¿eh? La Europa del Norte. Vecinos Lille y Lens luchan por la supremacía regional. Pero también por el mejor puesto posible en Europa, ya que solo les separa un punto en la clasificación. O sea, que es un partido muy importante, señores. Vamos directamente a la prensa portuguesa. Y aquí, cuidado, que hablan del tema Xavi Alonso, ¿eh? Recordad. Vemos aquí a Amorim, técnico del Sporting, que está haciendo una labor absolutamente encomiable. Y dice el titular, el Liverpool estrecha el cerco sobre Amorim. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Xavi Alonso se retira de la carrera y abre el camino. Ojito, ¿eh? Que según el diario Récord, Xavi Alonso no va a ir al Liverpool. Que se retira de la carrera. O sea, que como si se quisiera mantener en el Leverkusen. Se abre las comillas, dice, el club es más grande que el entrenador. Esto lo dice Amorim, ¿vale? Estamos a nueve partidos de ser campeones. El partido con el estrella es más decisivo que el derbi. Y no hay condiciones para gestionar amarilla. Son varias de las frases del señor Amorim, que repito, está haciendo una labor brutal con el Sporting. Así que objetivo del Liverpool. La pregunta es, ¿y esto de que Xavi Alonso ya se retira de la carrera es real? Porque solo lo dicen ellos. Ahí queda, ¿no? Vamos por último, señoras y señores. Al diario Cancha de México. No mames, güey. Las pelotas del marrano. Y dice el titular, contra la pared. Hablando del América Atlético San Luis. Dice, víctima de la fecha FIFA. Batalla América para armar su cuadro titular de San Luis. Es en regreso de la Liga Mexicana. Ahí queda, señores. El maldito parón que afecta a todos los equipos. También hablan de Fórmula 1. ¿De qué número quieres? Esa es la pregunta del millón. Eligen pilotos de Fórmula 1 sus dígitos en los autos por gusto. Cábala o idolatría a otros deportistas. Esto es como un reportaje, ¿no? Como un reportaje, señores. Bueno, pues, ladies and gentlemen. Me despido de todos vosotros. Ya sabéis cómo apoyar esta sección. Si quieres apoyar un poquito más, que serviría de gran ayuda, hazte miembro del canal. Un piquito para todos. Y nos vemos en un próximo vídeo.